ajá sobre un chismar que yo soy grande mandarle un saludito a la gente mía, la gente de Unión Records, Mr. Young, el bacano que está ahí, tatequieto.com, no conozco otra página urbana, esa es la única que está ahí, no conozco otra página, tatequieto.com la que está, la gente es solamente urbano, hoy en línea 106.7 a las 9 y media de la noche, ya saben, bacanamente, la gente de La Illusion Entertainment, le llegaba a nadie, ahí está. Dale pa' acá Aguanta todavía, vamos a seguir con la periola El power, el power, gente bacana que está Mi amor, tú sabes que yo te quiero Si no te tengo, siento que muero Regreso a mi lado que me desespero Sorry Jay En sentimiento Esta canción te la dedico Porque eres la flor más bella del jardín Para los chicos un anhelo La estrella más linda del espacio Y el ángel más bello del cielo Es que los días me paso Pensando en ti, pasan dos días Pensando en cómo sería, si a mi lado tú estarías Mi amor, tú eres toda mi ilusión Te amo, te lo digo de corazón Pensando en ti, si tú me amas, mi desoro Tú y yo en una cama Baby, yo te adoro Pasando por esta crisis Por ti yo lloro Entiéndeme un mal que por ti lo daría todo Pensando que la tenía en mi cama Usted, entiéndame Me muero por volver en la vela Mi corazón más que a ti A nadie va a querer Pensando en mi vida Cada día se estrenó Se pasan horas Días Semanas Mesas Piénsalo mi corazón Esto no se merece Estoy como si fuera del agua Vivieran los peces Pensando En lo que estuviéramos haciendo Y otras de ti Por la calle corriendo Besándonos Con agua del cielo Cayendo Digo me amas Dices no Pero sé que me estás mintiendo Pensando En nuestro lindo amor Tú y yo En el parque Besándonos con pasión Por ti Es que yo escribo esta canción Para ti Siempre hay un lugar En mi corazón Pienso y pienso En las cosas del futuro Vivir sin ti Para mí sería muy duro Sin ti mi enfermedad Como la curo Sin ti mi princesa Una familia No construyo Quiero tenerte a mi lado Ya no quiero sufrir Solo pensando Sin tenerte No podré sobrevivir Quiero estar contigo Desde ahora Hasta morir Y que juntos De este mundo Podremos partir Pensando aquí Paso mis días Pensando en cómo sería Si a mi lado Tú estarías Mi amor Tú eres toda mi ilusión Que amo Te lo digo de corazón Pensando En si tú me amas A mí De solo tú Y yo en una cama Baby Yo te adoro Pasando por esta crisis Para ti yo lloro Entiéndeme Que por ti lo daría Todo Solo de pensar En el muso Que podría pasar En ti mi amor No me canso de pensar Contigo a mi lado Mi sueño puedo lograr Y cada canción Te la voy a dedicar Pensando Juntos deberíamos estar Para ser felices Mi mundo Mi mundo va a estar Entiendemos Que por ti lo daría todo Authority Oh Real Mifel Young Production Union Record En sentimientos En sentimientos En sentimientos Así pasan los días